Música Tenemos en este momento Mateo 11 verso 7 y 9 dice Marcos perdón 11 del 7 al 9 dice Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino Aquí vemos, este es un cuadro pero extraordinario, maravilloso cuando vemos a Jesús bajando ¿verdad? de Betania en aquel burrico, en aquel pollino rodeado de la gente alborotada, aclamando, gritando tal vez se levantaba el polvo había un ambiente de mucha alegría de mucho regocijo pero esto tenía una razón ¿por qué? y era que esta gente humilde que le había seguido durante tanto tiempo a Jesús ellos creían que había llegado pues el deseado de las naciones había llegado el Emanuel se había cumplido la profecía por eso es que hay un momento de alboroto de alegría de regocijo en este instante ellos están creyendo la palabra que dijo el profeta y tú hija de Sion no temas porque tu rey viene manso y humilde sobre un pollino hijo de animal de carga de tal manera que la humildad hoy Dios nos ha hablado mucho acerca de la humildad esa virtud que nos puede enseñar a ser grandes sin dejar de estar doblegados postrados sumisos en la presencia del Señor de la humildad y el pollino es un animal que nos habla de la humildad como decía el pastor Juan ¿por qué no se escogió un caballo blanco o un pura sangre o un un camello muy muy fuerte sino un pollino estamos hablando del rey de reyes del Señor de señores del león de la tribu de Judá el gran yo soy haciendo su entrada triunfal como describe la palabra en un pollino ¿por qué un pollino? no olvidemos lo que la palabra dice ¿verdad? no temas tu rey viene manso viene humilde sentado sobre un pollino hijo de animal de carga esto no sin aquella pompa aquella majestuosidad sino sencillo humilde sobre un pollino y lo que me llama la atención es que la gente comenzó a tomar sus mantos óigase bien sus mantos esa parte que distingue a esa prenda del vestido que distinguía mucho a los a la vestimenta o a los hombres de aquel entonces ese manto tal vez de oración ese manto que utilizaban en el momento de la oración talit el talit que se usa que se usa todavía entre los judíos y se lo quitaban de encima y lo colocaban primero sobre el asno mire cualquiera en el campo va a montar un asno por allí busca cualquier trapo por allí un suadero y lo coloca algo de menor estima algo de menor importancia un fardo de saco un fardo de saco viejo verdad y lo tira allí pero tomar el talit tomar un manto esto tiene mucho que decir porque estamos hablando de la de hasta cierta parte de autoridad de la oración colocarla sobre el burrito porque se va a sentar él se va a sentar el deseado de las naciones el judío cuida mucho su talit el manto de oración es una prenda una pieza muy consagrada muy especial pero ese día ellos dijeron pues lo más especial que tenemos lo ponemos delante de ti y no solamente sobre el asno para que Jesús se sentara sino que lo tendían en el camino para que pasara el burrito donde iba él el manto a veces significa esa autoridad que podemos tener que podemos ostentar lo que Dios nos ha dado lo más valioso Jesús una vez se quitó el manto para lavar los pies a los discípulos a veces ese manto puede significar ese cargo que tú representas ahora esa investidura que tienes al frente de esa gran obra de esa responsabilidad ese cargo esa investidura lo más grande que tú puedes tener los 24 ancianos del apocalipsis tenían coronas de oro pero dice tienen coronas de oro pero dice que cuando llegaba el momento de la adoración dice que se quitaban las coronas de oro y no era que la tiraban de mala gana la echaban a los pies del maestro como queriendo decir del cordero como queriendo decir todo lo que tenemos todo lo que valemos lo que más significa para nosotros está a tus pies está a tu servicio está delante de ti para gloria y honra de tu nombre cada vez que nosotros a veces cuando ando en esas coordinaciones de giras que por la misericordia del señor me ha permitido me ha dado el señor el privilegio de poder coordinar las giras del pastor puerta hago hincapié a los pastores porque Dios le ha dado a cada quien algo para defenderse a uno les ha dado radio a otro les ha dado bonitas casas pastorales a otro les ha dado iglesias grandes a otro les ha dado que digo televisoras les ha dado imprentas les ha dado muchas cosas pero cada quien tiene algo nadie puede decir que no tiene nada algunos tienen buena voz otros cantan bonito otros predican muy bien son unos maestros tienen de todo otros tienen por lo menos influencia de algo tú influyes sobre tu familia sobre los demás pastores de ese sector de ese barrio de esa ciudad pues todo eso que Dios te ha dado que tú tienes es el momento de ponerlo al servicio vamos a decir bueno es el momento de glorificar el nombre del Señor viene por allí nuestro monopuerto en la gira nuestro padre espiritual vamos a apoyarlo todo esto que el Señor nos ha entregado vamos a echarlo a sus pies sin que nos tiembla el pulso sin que nos quede nada por dentro vamos a ponerlo delante del Señor esta gente humilde dice que se quitaron el manto lo colocaron sobre el burrito lo pusieron delante alante ese burro yo creo que ese burro estaría extrañado aquel día uy que este que bárbaro que importante soy yo no me había dado cuenta mira estos tirando los mantos el burrito ahí usted sabe hermano pero de pronto de pronto él lo analizaría no sé o entendería oye el asunto no es por mí es el que viene el que viene montado es probable es probable que cuando llega la gente te aplaude te recibe y todo aquello y se habla de tu nombre pero nunca olvides que no eres tú nunca olvides de que es el que viene con nosotros ya no lo traemos acá montado lo traemos en el corazón él vive en nuestros corazones es por causa de él que podemos sentir ser rodeados de algún privilegio de honra de bendiciones y sale a la gente y viene el hermano y ese es dice la gente ahí va pero acuérdese que no es usted es Cristo de él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos dice que la gente identificaba bien oiga nadie se confunda la gente decía en el verso 9 dice y los que iban delante y los que venían detrás daban voces dice Osana bendito el que viene en el nombre del Señor como fue que dijo nuestro hermano Baruch Javá Bishén Adonai bendito el que viene en el nombre del Señor pero esas palabras tenían una explicación muy grande y es que estaban diciendo en otras palabras de que había llegado el Mesías había llegado Emanuel había aparecido el retoño el hijo de David el que tenía derecho y acceso al trono que Dios nos ayude con humildad a reconocer que es por causa de él que de alguna manera la gente aplaude nos nombra nos menciona y nos recibe con tanto cariño y afecto que Dios les bendiga Amén Isidro faltaron las ramitas ajá vamos con las ramitas Amén Amén ok las ramitas las ramas dice que cortaron ramas y las tiraban también delante del Señor en la Biblia en el Antiguo Testamento está escrito que una de las ordenanzas que daba el Señor al pueblo de Israel es que para ellos alegrarse o una de las formas de manifestar su regocijo y su alegría era cortar ramas de los árboles por eso es que por eso es que me llama en estos días bueno hace poco en el mes de diciembre mucha gente escribiendo por allí y sacaron una foto del matutino en Facebook y aparecía nuestro gran amigo Henry con un traje blanco allí y al lado el arbolito de Navidad que tenían colocado y colocaron ahí abajo y pusieron encerraron un círculo un círculo grande porque Henry es grande entonces decía allí decía allá abajo miren el ninro que tienen en los matutinos y comenzaron allí ahora llamaban ninro no a Henry sino al arbolito porque es como que alguien sacó una enseñanza por allí que eso es una costumbre antigua que viene de apostasía de pecado y otras cosas más pero no la acción de cortar ramas de los árboles y adornar las casas y flamearlas y tirarlas en los momentos de fiestas en Israel eso es común eso es normal hasta el día de hoy eso es una acción e incluso esa tradición ha pasado a nosotros a veces en los campos y en muchos lugares donde hay matrimonio donde ¿qué hacen las mujeres? para adornar ¿qué tenemos aquí? en los sed en lugares cuando hay cumpleaños la gente corta ramas y los coloca en los lugares es señal de alegría es señal de júbilo así que nadie venga a inventar cosas y sacar por allí filosofías baratas si usted quiere adornar su casa y cortar ramas que nadie le prive de esa libertad alabe y glorifique el nombre del Señor esta gente cortaron las ramas y las tiraban delante del Señor ramas de olivas de palmeras ramas de árboles frondosos diciéndole al Señor estamos alegres porque tú estás aquí bendito sea contento y el burro contento mira a mí me llama la atención que el Señor no se montó ni en el burro ni en la burra sino que se montó sobre el pollino el pollino es algo insignificante mire a nadie se le ocurre dejar el burro o dejar la burra para montarse en un pollino esa es una tira cómica lo que pasa es que el Señor es alegre y el Señor se montó en el pollino porque el pollino brinca y salta y la Biblia dice es aquí la voz de mi amado él viene brincando sobre los montes y saltando sobre los collados no se asuste cuando usted oye el grito de victoria ¡yeee! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! bueno para continuar con la enseñanza lo que el Señor pues nos está dando aquí en el libro de San Marcos capítulo 11 dice el versículo 10 bendito el reino de nuestro padre David que viene oh sana en las alturas ya siguiendo pues con la secuencia vemos esa gran alegría que hay allí en el pueblo que hay en la gente que hay allí entrando ya a Jerusalén esa gran alegría que el pueblo está manifestando con las ramas que cortaron con los mantos que colocaban la gente muy contenta para nuestro Señor Jesucristo aquel momento tan especial que él esperaba esa entrada triunfal a Jerusalén sin embargo esa alegría que está embargando al pueblo esa euforia ese regocijo todo aquello que embargaba al pueblo y lo manifestaba en aquel entonces el Señor Jesucristo iba allí iba allí y aquellos gritos oh sana bendito dice bendito el reino de nuestro padre David esa palabra reino es gobierno ahora bendito el reino de nuestro padre David ellos estaban recibiendo allí esa promesa gloriosa que durante años y cientos y pudiéramos decir hasta miles de años habían recibido que tenía que venir el Mesías tenía que venir el Redentor tenía que venir aquel rey que iba a ser su dueño su gobernador que iba a gobernar entre ellos ahora recordemos que ellos estaban bajo el reino romano bajo el yugo romano y ellos cuando están gritando oh sana aquel regocijo ellos están espiritualmente están declarando una palabra que eran libres de aquel yugo romano eran libres de aquel yugo que los estaba asediando y que ahora estaban aceptando el reino de Jesús que los liberaba que los hacía libres Jesucristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amigo cual es el yugo que hoy en día te está atando te está allí amalgamando tu vida cual yugo está ahora sobre tu vida aquí está el reino de Jesús está el gobierno de Jesús déjate liberar por el reino de Jesús por el gobierno de Jesús nombra a Jesús como tu Señor y tú vas a ser libre de la esclavitud de la tristeza de la esclavitud de los vicios de la esclavitud de la borrachera de la esclavitud del pecado de la maldad de la orgía del adulterio de la fornicación vas a ser libre así como esta gente se regocijaba y diciendo bendito el reino de nuestro padre David bendito ese reino que ahora nos libera que ahora somos libres nosotros antes éramos estamos bajo ese yugo pero hoy en día podemos gritar con libertad con alegría que hemos sido libres de la esclavitud del pecado de la maldad y dice y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas me gusta esa palabra y entró Jesús en Jerusalén y habiendo mirado alrededor no dice que miró algunas cosas no dice que miró pocas cosas sino que miró todas las cosas la mirada de Jesús está viendo todo él no deja nada que no vea todo lo está viendo ahora si Jesús está viendo todo porque a veces tratamos de ocultar cosas porque a veces tratamos de hacer cosas a escondidas cuando Jesús está viendo todas las cosas él nos conoce el salmista David decía aún no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces toda él con una sencilla mirada nos escudriña el salmista también decía examíname oh Dios pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad apártame de ese camino y guíame por el camino recto el camino perfecto porque el que ande en el camino de la perfección este me servirá el Señor está escudriñándote el Señor está viéndote él sabe lo que hacemos antes de que nosotros actuemos ya él sabe lo que nosotros vamos a hacer así que no tratemos de engañar al Señor porque nunca lo vamos a poder lograr nos engañéis Dios no puede ser buslado él nos ha visto él está viendo tu condición porque mejor no confesar nuestra condición si es mala delante de Dios porque mejor no arrepentirnos porque mejor no aceptar que hemos cometido un error que hemos fallado y entonces vendrá sobre nosotros la bendición la restauración la salvación ese gobierno se instalará en nosotros porque Jesús está aquí para gobernar Jesús está hablándote en esta mañana porque él quiere ser tu dueño tu reino tu rey tu señor él quiere ser tu abogado tu defensor tu restaurador tu sanador tu ayudador él quiere ser todo en ti pero tienes que aceptarlo como rey que Dios te bendiga gloria gloria el señor bueno que Dios les bendiga a todos estamos contentos nos corresponde el versículo 12 el 13 y el 14 dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y habiendo y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie de ti y lo oyeron sus discípulos al terminar el versículo número 11 que le dio nuestro hermano dice que fue a Betania con los doces nuevamente andaba acompañado el señor y ciertamente la biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo también dice que son dos mejores que uno y que importante es andar acompañado porque de alguna causa se nos defiende y Jesús dice la biblia que tenía hambre y quería comer algo y vio aquella higuera y fue a ver si hallaba algo y quiero detenerme allí el señor está buscando encontrar algo en cada uno de nosotros ciertamente hay frutos de la carne y hay fruto del espíritu y ciertamente hoy estamos hablando también se ha hablado mucho de la humildad y yo creo que la humildad es un fruto del espíritu y cada uno de nosotros los siervos del señor hombres mujeres de Dios debemos tener esa humildad para que por lo menos el señor al querer encontrar algo en nosotros puede encontrar el señor esa humildad el fruto del espíritu que es el amor la paz la benignidad la fe la templanza son cosas que el señor quiere encontrar en cada uno de nosotros y cuando el señor dijo aquella palabra nunca jamás coma nadie de ti de ti sus discípulos dice la biblia que le oyeron le oyeron sus discípulos hoy estamos nosotros oyendo estos matutinos a través de la radio a través de la internet a través de las televisoras hoy el señor quiere encontrar algo en ti hoy el señor quiere encontrar algo en mí hoy el señor quiere encontrar algo en cada uno de nosotros ahora qué será lo que el señor quiere encontrar ya lo hemos dicho el fruto del espíritu quiere encontrar fe quiere encontrar paz quiere encontrar amor porque a esto nos ha llamado el señor a tener paz los unos con los otros a ser humildes como él es humilde por eso el apóstol Pablo lo dijo el señor lo dijo aprende de mí que soy manso y humilde y el apóstol Pablo se imitadores de mí como yo de Cristo que algo que algo le estás dando tú al señor que algo puede encontrar el señor en ti que cosas tienes tú en que el señor puede encontrar en ti amado hermano amada hermana hoy el señor nos está dando nos está hablando a nosotros quiere encontrar humildad quiere encontrar amor quiere encontrar el fruto del espíritu que nosotros como dice la palabra podamos menguar y que el señor crezca en nosotros no importa lo que seamos no importa lo que tengamos no importa lo que estemos dando lo importante es lo que el señor tiene para cada uno de nosotros una morada reservada para el hombre para la mujer que se santifique para el hombre para la mujer que se humille delante de su presencia porque Dios está mirando desde cerca a los humildes pero a los soberbios los mira desde lejos hoy Dios quiere encontrar algo en cada uno de nosotros y hoy lo que el señor quiere encontrar es la paz y la humildad en cada uno de nosotros que Dios les bendiga Diga conmigo cielito diga conmigo pura hoja pura hoja dice que la higuera tenía hoja pura hoja pero pura hoja buscaba fruto y pura hoja pura hoja y pura hoja que bueno amados hermanos que aparte de hoja la hoja la hoja es el testimonio el testimonio la fama lo que se ve desde lejos de una persona es se oye el rumor se oye en las noticias se oye lo que se dice de esa persona pero vamos a ver el fruto vamos a ver si aparte de las hojas tiene a ver si tiene queso la tostada vamos a meterle el ojo a fondo vamos a ver cómo está por dentro y yo siempre he hecho el comentario amados hermanos puede ser que nos sirva en este caso también que el fruto de una mata de mango es mango es mango el fruto de una mata de aguacate aguacate el fruto de una mata de limón es limón el fruto de un pastor es un pastor es hacer pastores pastores si usted no está siendo pastores entonces que está haciendo si usted es un evangelista el fruto suyo en cuanto al espíritu si como no conocemos los frutos del espíritu pero en cuanto a lo práctico a donde está si usted es un evangelista usted tiene que preparar evangelista si usted es un cantante usted tiene que preparar a otros cantantes porque usted no va a estar cantando toda la vida usted va a estar cantando hasta donde el señor lo ponga a cantar pero usted cuando deje de cantar usted tiene que tener muchos cantantes preparados por usted que alegría más grande para un pastor Isidro tener hijos espirituales que son directores nacionales en otros países él tiene un hijo que es director nacional en México tiene un hijo que es director nacional en Nicaragua tiene un hijo que es director nacional en República Dominicana por cierto tú fuiste a República Dominicana no a Dominicana no he ido todavía pronto tienes que ir a República Dominicana a ver cómo están tus nietos gloria a Dios todo eso es muy importante ya Dios te llevó a México ya Dios te llevó a Nicaragua ahora te falta ir a visitar República y ellos nos están oyendo en este momento eso están diciendo viene para acá nuestro padre espiritual viene para acá nuestro pastor Isidro Rodríguez hermano usted como escritor tiene que enseñar a otros a escribir usted como como ministro de Dios usted debe preocuparse por engrandecer la obra de Dios preparando a otros para que hagan lo que tú estás haciendo si usted usted es director de radio enseña a los pastores que están en la ciudad que ellos también pueden tener radio no es una sola radio mientras más radio mejor porque el que no oye la esta oye aquella y así los tenemos sitiados así los tenemos cercados así los tenemos rodeados que toda la gloria sea para el Señor tenemos aquí entre nosotros a un hermano a quien nosotros por cariño le decimos Pedro Tobar este Pedro Tobar es terrible Pedro Tobar es terrible Pedro Tobar es terrible porque él le cree a Dios pasó por allá la gira venezolana confirmando a los creyentes y de repente el Señor le dio una palabra a Pedro Tobar hermano Pedro aquí hace falta una radio reciba la radio guácata agarró la radio hermano y Dios le dio la radio a Pedro Tobar vino Pedro Tobar a ayudarme aquí en los matutinos y un día el Señor me dijo repártale canales de televisión a esa gente yo dije pongan las manos así reciban canales de televisión todos los que quieran reciban y el Pedro Tobar él es gago de aquí pero la mano la tiene licita guácata agarró su radio se fue para allá y ahora tiene una tremenda una tremenda radio y una tremenda televisora lo están viendo en Caracas lo están viendo en Okumare del Tuy lo están viendo en Valles del Tuy lo están viendo para acá hacia los lados del Huarico hacia los lados de Aragua bendito el nombre del Señor aleluya hermano esto es lo que hace Dios ahora el fruto es sembrar la visión para que otros también tengan canales de radio y de televisión ahí en Miranda y ahí también en Federal adelante bueno mucha paz a los que están en sintonía de Luz Tuy y nos ven por SBN canal 53 y por cable 109 allá a mi hermosa y esposa hermana Leo haciendo maleta para ir por segunda vez con ella en mi tercera luna de miel a Israel del Señor hasta todos hasta ahora esa ya está contenta pastor haciendo planes para nuestra tercera luna de miel y solitos allá en Nazaret y en Jerusalén en tierra santa mi alma alabar a Dios bueno pastor ¿sabes que durante la perejira tuve la honra de predicar como en cinco escuelas y en cada lugar pastor vendía la visión de la radio y la tv gratis lo hice en Puerto de la Cruz lo hice en coro lo hice como en cinco y porque yo preguntaba ¿cuándo quieren una radio? amén pero ¿cuándo la van a montar? no, no de no fecha para que ustedes actúen hace cinco años Dios nos dio nuestra radio es la más oída en los valles del Tui hace seis meses Dios nos dio el primer canal señal abierta después de sesenta años es el único en los valles del Tui nos ven en los teques en Charayave en Okumare en Yare en Petare en Cartanal en Teresa en todas partes pastor ¡Gloria a Dios! tres empresas de cable agarran nuestra señal setenta y nueve ciento nueve y cuarenta y tres gratis pastor sin cobrarle absolutamente nada magna visión agarra nuestra señal y la transmite por lo tanto en la oficina del alcalde el gobernador ven nuestro canal y escuchan nuestra radio damos gloria y gracias a Dios por lo tanto esto donde no haya esta medición a Jampas de Puerto fui para a Altagracia a chequear de la misión uno a la misión cinco y bueno vamos a actuar que antes del mes de junio es una orden de parte de Dios en la visión de nuestro pastor puerta de que haya la primera emisora luz del mundo en la misión número dos ya se le dio la instrucción me puse a la orden pastor para darle el curso de locución gratis si señor humildemente pastor verdad para motivarlo si yo pude usted también puede hacerlo en esta por lo tanto damos gloria y gracias a Dios y aunque mucha gente no lo crea por la gracia de Dios soy director de una radio de una TV de ocho muchachos una linda esposa una iglesia como de doscientos clientes y lo que falta ahí vamos vamos ahorita a ampliar el templo porque Dios se está dando amén crecimiento yo recuerdo pastor que fui para la para la gira de temblador dos mil diez este yo fui hacia esa pueblo de esa ciudad respaldamos con la danza con mi esposa mi familia honrando a dios meramente y también al hombre de Dios hoy hoy en día doy gracias a Dios me llaman Saúl entre los profetas porque ahí está Pedro con 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 el príncipe el príncipe Isidro el príncipe Juancito bueno bueno doy gracias a Dios primeramente adiós a él pastor que por su gracia estoy en este equipo dispuesto a servir como lo he hecho en estos años y que Dios me dé fuerza amén amén bueno pastor me toca leer Marcos capítulo 11 una buena introducción hizo Pedro yo lo bendiga versículo 15 dice así vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraba en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno Jesús entra a Jerusalén una gran fiesta del pueblo recibiendo a nuestro Señor vio todo lo que estaba en la ciudad y en el templo se fue con los doce y al siguiente día viniendo hacia la ciudad tuvo hambre vio una un árbol de higuera no era tiempo para higos la maldijo y él siguió dice aquí que entró en Jerusalén y se fue directamente al templo el rey David quiso hacerle templo a Dios tuvo la dicha que su hijo Salomón le hizo templo a Dios pasando el tiempo Israel desobedece a Dios se destruye el templo y en el tiempo de Nehemiah y Esveras reconstruyen el segundo templo pasando el tiempo de Mateo a Malaquía hay como perdón de Malaquía Mateo hay como cuatro siglos viene el imperio romano y le hace templo a los judíos en el tiempo de nuestro señor ya había templo viene nuestro señor entra a la ciudad y va directamente al templo el día anterior había observado que la casa de oración que la casa que era consagrada a Dios no estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer y es un llamado en esta hora para los que están en sintonía y nos pueden ver Dios te ha dado una visión una revelación una responsabilidad una bendición para que hagamos lo que Dios nos mandó hacer estamos en pleno año de precandidatura y de candidatos respetamos a los que van como concejales alcalde gobernador y también la presidencia la iglesia tiene una función importante la parte espiritual yo respeto si hay alguien que pueda dejar el pastorado y pueda aspirar a ser candidato hace cuatro años pastor respaldamos a nuestro alcalde allá en el TUI y él me dijo Pedro yo creo que si tú te lanzas como concejal usted gana usted tiene medios de comunicación 29 años en los valles del TUI y le dije mi querido alcalde gracias por esa oferta pero yo tengo una responsabilidad más grande que la suya yo soy embajador de Cristo soy pastor de mi si mi querido alcalde Ramón Malavé usted es alcalde por cuatro años yo soy ministro por toda la vida usted está aquí yo tengo aquí ya 29 años le dije y los que faltan aquí en mi ciudad por lo tanto no se le ocurra moverse de su ciudad de donde dios te ha puesto consiervo mire nadie nace de un día para otro hoy en día ya me llaman ya como el pastor Isidro dicen príncipe yo no chico yo soy querubín no 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 yo soy un ángel como cualquiera de vosotros porque la fama corre no hermano lo que uno tiene es por la gracia de dios y eso que no tengo carro no cuando dios me dé mi carro una explore en 2012 bueno amén ya será distinto bueno y damos gracias a dios lo que hemos sembrado pastor durante tantos años hoy damos gloria a dios en el equipo del pastor Isidro en la pregira con el pastor juan yo me yo me siento el más chiquitico pastor yo me pongo a escuchar y yo tomo nota y agarro esto hoy en día bueno la fama corre damos gloria y gracias a a dios porque no nos hemos movido dios me sacó en el año 83 para los valles del tuy cumplo en este señor pastor 29 años ahí estoy haciendo lo que dios nos mandó a hacer no hay que ser egoísta hay que compartir la bendición de dios así como jesús tuvo celo por el templo que también lo haya en usted y en mí mucha paz amén vamos ahora a nuestra segunda lección del matutino tome nota por favor Josué capítulo 6 estaremos estudiando desde el versículo 10 hasta el 12 repito Josué capítulo 6 desde el 10 hasta el 12 nos vamos a encontrar allí con la toma de Jericó leo la palabra del señor bajo la autoridad del padre hijo y espíritu santo amén y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento y allí pasaron la noche y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová padre muchísimas gracias por la lectura de esta palabra permite señor que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que hoy seamos muy pero muy edificados a través de ella en el nombre de Jesús utiliza los labios del doctor puertas para enseñarnos la segunda lección del matutino amén señor toda la gloria sea para el señor hermano que bueno es oír la voz de dios que bueno es obedecer no solamente es necesario oír sino la obediencia aquí Josué ha recibido de parte del señor las instrucciones y así como Dios le ordenó así lo estaba transmitiendo dice la escritura en el versículo 10 Josué mandó al pueblo diciendo como le dijo al pueblo hermano Isidro vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar entonces gritaréis que que ves tú ahí hermano bueno pastor aquí veo que el señor siempre antes de dar una victoria Dios nos presenta un reto un desafío Dios nos invita a la obediencia Dios nos prueba y a pesar de que aparentemente mantenerse callado o en silencio parece algo fácil no es fácil el guardar silencio a veces es difícil a veces el silencio el guardar silencio es desesperante mantenerse callado mantenerse en silencio hay momentos cuando Dios dice hablen y es que hay que hablar pero hay momentos cuando Dios dice está quieto guarda silencio cierra la boca está quieto y conoce que Jehová es Dios al mismo Jesús lo vemos en muchas ocasiones enfrentando problemas resolviendo problemas con el silencio cuando dice que le lo señalaban y le decían que hablara aquella mujer ramera que estaba delante que había sido sorprendida en el acto del adulterio querían que él apresuradamente diera una respuesta pero Jesús guardó silencio aquel silencio daba el aspecto parecía que era que había quedado sin palabra que no tenía una respuesta pero no el silencio de Dios a veces es una respuesta él nos está diciendo algo ahora acá dice Josué le dice mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad había un momento como dice la Biblia todo tiene su tiempo todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Dios tiene todo preparado Dios le dijo van a guardar silencio le dijo Josué nadie hable nadie grite nadie converse hagámonos nada más una idea el pueblo de Israel aquel día en un silencio sepulcral en un silencio solemne dando vueltas alrededor de Jericó y los habitantes de Jericó los soldados y el pueblo desde las murallas mirando pero esta gente no habla esta gente no grita esta gente no dice nada este silencio y por qué están tan callados porque Dios estaba primeramente invitando al pueblo a una obediencia guarden el silencio ellos guardaron el silencio y cuando Dios le dijo pues que hablen era el momento hay un mensaje que se predica con el silencio el señor en una ocasión le dijo a uno de los profetas que se mantuviera callado que no hablara era un mensaje mudo y qué mensaje es este no tres años mandó a Isaías que no hablara y que anduviera desnudo y desnudo un mensaje totalmente extraño y en silencio entonces el pueblo le preguntó y qué es esto por qué no habla por qué no habla ahora señor antes hablaba demasiado y ahora no habla está en silencio hay un mensaje silencioso que Dios quiere que tú y yo prediquemos el señor le dice a las esposas le dice el señor a las esposas que ganen a sus esposos sin palabra dice por la conducta de sus esposas considerando las castas irrespetuosas hay un mensaje mujer hay un mensaje hermano que se predica en silencio es el mensaje del testimonio que nosotros predicamos podemos hablar muy bonito sacar frases rebuscadas palabras muy elocuentes pero si no tenemos si tenemos un testimonio distorsionado nunca ese mensaje ese mensaje va a impactar a la gente hay un segundo mensaje y creo que es el principal es el mensaje del testimonio ese testimonio el de la buena conducta con que nosotros podemos impactar al mundo gente que habla bonito se encuentra en cualquier parte hay cursos de oratoria hay gente que estudia para eso los políticos hablan muy bonito pero el testimonio gente que viva lo que predica aquel vecino que te ve salir y entrar todos los días ese vecino que vive allí a la vuelta de la esquina el amigo del compañero de trabajo la persona en la escuela en la universidad esa persona que nos ve entrar como enfrentamos los problemas como nos comportamos ese mensaje silencioso yo he conocido gente hace poco estuvimos en la isla de margarita hace muchos años pues mi esposa vivía en carúpano y hace recién muchos años ya 25 casi 30 años viajamos a margarita y cual fue mi sorpresa que estando allí en una campaña se acercó una gente que eran vecinos de orlinda y se acercaron y le dijeron orlinda orlinda me sorprende están las niñitas que jugaban conmigo las vecinas muchachos y ustedes que paso aquí estamos en el Señor tú nos predicaste nos hablaste de Dios en aquel entonces nosotros no te creímos no te entendimos pero nosotros te observamos nosotros te hemos estado siguiendo te hemos estado escuchando y nosotros estamos acá después del Señor por tu testimonio así que hay un mensaje silencioso que el Señor quiere que nosotros mostremos y por supuesto el día que tengamos que hablar pues vamos a hablar porque el de la palabra es respaldado con el silencio del testimonio allí se respalda y se caerán las murallas los muros más grandes caerán a tus pies cuando nuestro mensaje de la palabra sea cónsono con el testimonio que damos cada día Dios le habló a Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 versículo 28 y allí está hablando el Señor y en el 27 lo introduce diciendo bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud diga conmigo que se siente solo y calle que se siente solo y calle porque tiene que callar porque fue Dios quien se lo impuso porque es Dios quien se lo impuso bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud pero que se siente solo y calle y calle cállese la boca cuando hay que callar la Biblia dice que aún los necios cuando callan son contados por sabios son contados por sabios que se siente